A ver, si ya sabéis cómo me pongo, ¿qué esperabais? Hola amigos de whisky, hoy vamos a hablar del whisky irlandés y en especial vamos a hablar del single pot steel Que es como el emblema o el whisky más representativo del whisky irlandés Hay algunas cosas que quedan poco claras del whisky irlandés y son las que quiero hoy detallar Especialmente sobre este whisky single pot steel y luego además pues cataremos red breast En este caso la edición del ustao, porque bueno, a ver, si sois nuevos por aquí no lo sabréis Es uno de mis whisky favoritos y si estáis por aquí desde hace tiempo, ¿qué os voy a explicar ya? Mucha gente se piensa que el single pot steel es una especie de single malt Que la única especificación es el alambique Y eso es una de las cosas que vengo hoy a explicaros que no es así De hecho, un single pot steel se produce con el mismo alambique que se produce un single malt Con un alambique tipo pot steel Que son estos aquí que tienen como la forma de muñeco de nida No es de columna como whisky americano, sino que hace así Pero quizá lo que más se desconoce del single pot steel y es la parte básica Es que está creada con una mezcla de cebada malteada y cebada sin maltear ¿Por qué? Bueno, todo esto viene como siempre de años atrás Lo mismo que cuando explicábamos las diferencias entre las highlands y las lowlands Básicamente hubo una subida de impuestos hasta finales de 1700 A más impuestos hay que abaratar los costes del whisky Entonces, ¿qué hicieron los irlandeses? Cogieron y empezaron a utilizar cebada sin maltear para hacer más barato ese whisky y poder venderlo Y eso es lo que dio lugar a este whisky single pot steel Que es un whisky específico y característico de Irlanda La Irish Whisky Art, igual que lo hace la normativa escocesa Sienta las bases del whisky irlandés Básicamente tiene dos premisas muy claras Y es que el whisky se ha de producir en Irlanda o Irlanda del Norte Y queda envejecer al menos durante tres años en barricas de madera Y atentos al detalle He dicho barricas de madera y no barricas de roble Una cosa que se suele desconocer bastante Es que no es obligatorio que el whisky irlandés se envejezca en barricas de roble Como el whisky escocés ¿Eso qué permite? Eso permite que en Irlanda se pueda jugar mucho más con las barricas Y no hablamos solo de afinados sino que hablamos de whiskies envejecidos completamente en barricas super raras Por ejemplo tenéis la gama Method and Madness de Middleton Esto es de aquí Que juegan precisamente con esto y entonces encontráis whiskies envejecidos en barricas de castaño Porque ¿por qué no? Para que el whisky sea un single potstil Tiene que haberse destilado en elambiques tipo potstil en Irlanda Obviamente Normalmente utilizarán cebada cultivada en Irlanda Y digo normalmente porque así lo especifica la norma de la Irish Whisky Art No dice que tiene que ser obligatoriamente cebada irlandesa Que es un poco lo que comentamos en el vídeo del terruño Pero sí que normalmente debe haberse cultivado en Irlanda Y que debe envejecer obviamente en Irlanda Y siempre que digo Irlanda es Irlanda e Irlanda del Norte Y hasta aquí se podría determinar Esto es un whisky single potstil tal y como lo conocemos En 2014 se hizo una actualización de la normativa Para proteger aún más así la denominación de origen Y entonces se establecieron unos detalles concretos para el single potstil Hasta ese momento había whiskys irlandeses que se habían producido con cebada malteada Y hasta ahí se serían considerados single potstil Desde el momento en que se establece esta nueva normativa para proteger la denominación de origen Se limitan las características de este tipo de whiskys En este caso se obliga a que un 30% de la cebada utilizada esté malteada Que otro 30% esté sin maltear Y luego que solo haya un 5% como mucho de otros cereales Como la avena por ejemplo O el centeno Que se utilizan muchísimo en el whisky irlandés Y las características típicas de este single potstil Dadas precisamente por estos requerimientos que os he comentado Quedarán pues normalmente son whiskys muy oleosos Con lo cual las lágrimas son gruesas Son más pesadas Por la triple destilación obviamente son whiskys más suaves Y la mezcla de cereales le va a dar un punto especiado muy intenso Y unas notas picantes muy características de este tipo de whisky Para comentar con vosotros los detalles Nada mejor que reddressed Como decía, si no sois desde hace tiempo Sabéis que es uno de mis whiskys favoritos Si no, pues ya lo he dicho Ya está afuera Reddressed me gusta muchísimo como whisky Por un lado tiene toda la personalidad de un single potstil Y eso me encanta Pero por el otro lado además utiliza muchísimo la barrica de Jerez Entonces si es un amante de un Glenfarclas De un Glenroces O de un Macallan Te va a encajar perfectamente Porque tiene muy intensas esas notas de Jerez En este caso además es una edición súper especial Es la edición de Lustau La edición de Lustau A mí me gusta especialmente Porque en este caso se utilizaron barricas de Lustau Y aquí que somos tierra de Jerez Que tenemos muy cercanas esas barricas Y podemos catar esos vinos de Jerez Esos finos, esos málagas Nos permite muchísimo luego identificar esas notas en el whisky En el caso de este Reddressed Lustau Puedes apreciar que la barrica era de Lustau Y eso es una cosa muy especial El poder afinar perfectamente el detalle del whisky Esta botella, bueno Reddressed Todavía no se encuentra en España oficialmente Yo lo intento, yo se lo pido A Perdón Ricardo que lo traiga siempre Pero no está muy por la labor Yo la compré en Reino Unido Esta botella Algunas tiendas especialistas las traen A veces se puede encontrar a través de Amazon Os lo dejaré en los enlaces si lo encuentro por aquí Y bueno vamos a catarlo Para catarlo además hoy voy Con una copa distinta Antes de que me digáis que es esto Este es un Stuglenkern Este es un Twasglas Es la copa de whisky De whisky irlandés Es muy parecida a Glenkern Solo que aquí es como más marcado Y además a mí lo que me gusta mucho esta copa Es que tiene aquí una hendidura Que te permite pues coger muy bien La copa ¿Veis? Yo tengo esta copa porque mi amigo Matt De Potsteel me la regaló La última vez que estuve en Dublín Y bueno os voy a dejar también Su blog por aquí Para que lo veáis Porque si os apetece saber más De whisky irlandés El blog de Matt es fantástico Como podéis ver El color es oro profundo Con notas cobritas Es un color precioso Las lágrimas No sé si las podéis apreciar Pero veis que son muy gruesas Que bajan lentas Es una pasada Lo oleoso que es este whisky En el nariz Ya hay primeras notas Ese golpe de Jerez Con notas dulces también De miel, de avellana De mazapán Pero pasas Higos Dátiles Incluso ciruela Es que no puedo Es que a mí es un whisky Que me fascina Realmente Cuando lo pones en boca Se notan todas las notas dulces El mazapán La miel La vainilla El roble Pero está también la especia Hay canela Hay pimienta Y notas de fruta La naranja La ciruela Higo En realidad es como Tomarte un trozo De bizcocho de frutas O un roscón de reyes Es dulce Pero lo suficiente No es un whisky demasiado dulce Es perfecto Ese para postre Ese toque Que quieres al final De la comida De la sobremesa El final es largo Permanece He probado el lustao Pero estas características Que os estoy contando Realmente Es que aplicarían prácticamente A todos los Los red breast Este en específico Si coges una botella De jerez De lustao Y luego te tomas esto Vas a encontrar Muchísimos los matices Es un ejercicio Que además Os invito a hacer Si queréis Ir encontrando Las notas de jerez Los whiskys Es coger una botella De jerez Probarlo Y luego ir viendo Si el whisky Que decimos Este whisky es ajerezado Envejecido en barricas de jerez Probad a compararlos Un lado del otro Y a ver si vais a encontrar Las mismas notas En este es que es lustao Es lustao Clarísimo Incluso Bueno no sé si os gusta El vermut A mí me gusta muchísimo El vermut Y el lustao Tiene un vermut Maravilloso Y lo mismo Es que puedes encontrar Esas notas en el vermut En este whisky Y en el vino De lustao Y bueno Esto es todo por hoy Nos vemos en el próximo vídeo ¡Slancha! ¡Slancha!